En el jazz y en la salsa hay una progresión muy usual, estamos en modo menor, vamos a hacer un encadenamiento de los acordes sol menor 7 o sol menor 11, por ejemplo así, vamos a do, do 7, do 9, dominante, luego un segundo grado, menor 7 bemol 5, en este caso es la menor 7 bemol 5, es decir, el poising es sol, do, mi bemol, y pasamos a re, redominante, B7, cola, novena bemol, esto nos sonaría así, algo como, si lo tocamos en forma de guajira podría sonar algo así, por ejemplo, sabor, sabor, tengo yo, con las botas, sabor, sabor, tengo yo, sabor, sabor, para manejar, repito, sabor, 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 tengo yo, sabor, sabor, para manejar, Esta progresión se utiliza cuando uno está en modo menor Trabajando el primer grado como tónica Y el quinto grado como dominante Hacemos una rearmonización Entonces nos quedaría Sol menor Fodo 9 La menor 7, bemol 5 Re 7, bemol 9 Hay una progresión muy conocida en modo menor Estamos hablando de la cadencia española o andaluza El voicing sería Mano derecha, si bemol, mi natural, la Con bajo en sol Es un sol menor, 6, 9 Pasamos a un fa, 9 Mano derecha, la Mi bemol y sol Bajo, fa Mano izquierda, mi bemol Mano derecha, sol Re bemol, fa Y finalmente hacemos un re 7 Podríamos hacer un re 7 Sostenido 9 Es decir, fa sostenido, do natural y mi sostenido O podría ser mi natural O mi bemol O sea, nos queda así Podríamos hacer una guajira muy parecida a sofrito Aunque no es idéntica, pero algo así Hay otras formas de hacer esta progresión Podríamos hacer algo como Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los acordes estriadas podemos hacer progresiones sencillas, pero lo importante también es la rítmica. Vamos a hacer una progresión de Sol mayor, Fa natural, Do mayor y Re mayor. Vamos a hacer una progresión de Sol mayor. Gracias por ver el video. En la salsa, en latín jazz, en la música popular, hay una cadencia o una progresión armónica en modo menor muy usual. Estamos en Sol menor, vamos a hacer el cuarto grado, Do menor 7, luego pasamos a Fa 7, Fa 9, Si bemol con séptima mayor, Mi bemol con séptima mayor. Pasamos a La menor 7, Eb 5 y finalmente Fa 7, Eb 9. Podría ser algo común. 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 ¡Gracias!